Amigos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir este accesorio. Para ello tenemos que entrar a este juego. Pero antes, entremos a este grupo. Al entrar al grupo nos darán monedas y gemas. Ahora entramos al juego, el link del juego y del grupo, estarán en la descripción. Una vez dentro del juego, vamos hasta este cofre, para reclamar nuestra recompensa. Nos dieron 2700 monedas, con esto ya podemos desbloquear la primera barrera. Ahora los desbloqueamos. Con el dinero que nos sobró vamos a comprar una mascota. Si tienes muchas mascotas, puedes fusionarlos aquí, de esa manera, tendrás mascotas más chetadas. También no se olviden de reclamar las recompensas, estos te darán muchas monedas y gemas. Ahora vamos a desbloquear la segunda barrera. Ahora arreglamos este teletransportador, este tiene un coste de 500 gemas. Una vez arreglado, nos vamos por aquí, síganme. Ahora vamos a desbloquear la tercera barrera. Una vez desbloqueado, nos vamos por aquí. Para conseguir este accesorio, nosotros tenemos que mejorar por completo, uno de estos hechizos. En mi caso, yo mejoraré el primer hechizo. Para mejorarlo, tenemos que tener gemas. Necesitaremos un aproximado de 20.000 gemas. A mí me faltaron, aquí les mostraré otra manera de conseguir gemas. Entramos a la mochila. Luego vamos a pases de batalla. Aquí reclamamos. Como vieron me dieron muchas gemas. Ahora mejoramos. A mí no me dieron el emblema, pero sí el accesorio. Si a ustedes no les dieron el emblema ni el accesorio, traten de entrar a otros servers.